En esta oportunidad vamos a ver pasajes como el día de hoy Evo Morales se dio su bailecito junto a las organizaciones sociales de la SEC SUBCEA en este ampliado nacional donde el coliseo se encontraba totalmente lleno Hoy se puede ver como Evo Morales goza de la simpatía del pueblo Hoy vamos a ver pasajes de esta nota que está Pando, está Chiquisaca, están nuestros hermanos y hermanas de Pocosí Rosal Cubadoro, gracias a La Paz, gracias a Chiquispa y departamentos porque ya se te hagan Chiqui ha enviado otro barrio de la SEC SUBCE con generaciones sindical únicas de trabajadores campesinos de Bolivia Saludamos también a nuestras hermanas del Departamento de la Paz Nuestras hermanas, leales, sienten Pero eso es nuestra cultura Nuestro hermano Evo Morales un poco contortiendo de la cultura y la sicureana por supuesto El van a Martir y Apaca también de esa región y la zona andina demostrando nuestros usos y costumbres es tradición, cultura la música es vida, la música es integración a través de la música reflejamos la realidad de nuestros pueblos con nuestra identidad propia flamea la bandera de integración de nuestros pueblos La huipana es un símbolo milenario de nuestros pueblos indígenas originarios Nuestra música, nuestra tradición Acompañamos con las palmas hermanos Esta es nuestra cultura La vivencia de nuestros pueblos La zona andina, el tapacarí presente con nuestra música, con nuestra tradición con nuestra tradición La música y tradición de nuestros pueblos Nuestra música y nuestra identidad La música y tradición de nuestros pueblos Ahí toda será que estira nuestras banderas arriba y a ponernos a bailar ahí sin coronas Ahí que quise cuyo con la escariza no la chis Bien Te encaixan tú durante 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 ¡Hermas! Que viva a los pueblos originarios Con su cultura y tradición Ahí pocos aparecen más hermanos y hermanas Concentrastra aquel coliseo, coronilla, cochabamba, cantafi El coliseo, testigo de todas las concentraciones y de todas las luchas El coliseo, testigo de todas las luchas El coliseo, testigo de todas las luchas El coliseo, testigo de todas las luchas Leales siempre Que se escuche hermanos Y que enfoquen las cámaras Leales siempre A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro hermano Humberto Claros Gracias compañero y Sabrina